La situación en el Open Arms se ha vuelto insostenible. El barco cumple 18 días sin tomar tierra con 107 personas a bordo. A la falta de espacio se le suma la desesperación y nerviosismo que han provocado agresiones e intentos de suicidio. Llevamos días avisando. Gente a la agua. Peleas. Violencia. Pedro Sánchez rectificaba noche y ofrecía los puertos españoles más cercanos, los de Palma de Mallorca y Mahón. Hemos ofrecido ya el puerto más cercano que tenemos. Lo que no podemos es llevar nuestros puertos a Italia. Esto no podemos. El capitán del Open Arms ha criticado la tardanza del gobierno en ofrecer un puerto seguro. Indicaba también que el barco no está capacitado para viajar de manera segura durante más de cinco días con la crisis interna que sufren. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha celebrado la decisión española y mantiene su posición de no abrir el puerto de Lampedusa, a 800 metros de su posición actual. ¿Debo terminar en la cárcel por defender las fronteras y la seguridad de mi país? Lo haré si es necesario. De cara a una posible llegada del Open Arms a España, Castilla y León tiene ya preparado su comité de seguimiento de refugiados.